Estoy muy emocionada porque vamos a platicar de las compras que hice de maquillaje en este mes de julio. Y es que déjenme les platico que yo aproveché la super oferta que estaba en Fresco, aquí en Monterrey. Sí me fui a surtir y aprovechar esta promoción de pagar dos productos, pero llevarte cuatro. Los primeros cuatro productos en los que iba así determinada a comprar una máscara de pestañas, dos bases de maquillaje y este primer que me llamó mucho la atención porque dice que perfecciona y suaviza la piel. Así que estos eran como mis cuatro. Estando en la tienda no encontré la máscara de pestañas que yo quería comprar, entonces me traje esta, la Bambi Eye. Pagabas dos productos y te llevabas cuatro. Entonces en lugar de pagar como $1,500 o $1,400 pesos, terminé pagando como $700, $750, $700 y algo. Entonces no me detuve ahí solamente y me fui a buscar otros cuatro productos que estaban entre los precios de $200, $250 pesos y elegí estos cuatro. Este es para las cejas, un corrector y dos labiales. Este primer producto que compré es la L'Oreal Infalible, 32 horas. Por los comentarios que hay aquí en YouTube, esta base de maquillaje es buenísima. Entonces próximamente la van a estar viendo en prueba. Luego tenemos el Serum True Match Nude de L'Oreal, que dice que es un serum con maquillaje. Es ideal para esos looks que quieres como súper natural. Vamos a abrirlo. ¿Saben lo único que tengo duda con estas bases de maquillaje son los tonos? Porque esta yo la veo muy oscura y esta la veo algo clara. Ya cuando la pruebe, se los voy a decir. ¿Qué más me compré? Me compré este serum. Se ve como si la tapita fuera rosa, pero muy clarito. Que es el Photo Ready Prime Plus. Es para perfeccionar y suavizar el rostro antes de tú aplicar cualquier maquillaje. Ahí va saliendo. Ahí está. Y vamos a ver cómo se ve aquí. Pues sí se desvanece rápido, eh. Sí tiene aroma como alcohol. Lo único de este primer, espero que no se haga así como bolitas con el maquillaje. Como que no son compatibles y luego se empieza a descarapelar. Otro producto de las compras del mes de julio es esta máscara, que es la Bambi Eye. Y que es Waterproof. Este producto fue una colaboración de L'Oreal con Disney. Y el propósito de esta máscara es como dejarte esos ojos de Bambi. Ya saben, las pestañas con una mirada muy despierta. Estoy emocionada por probarlo. Bambi Eye. Ok. Se ve padre el cepillo, eh. Y bueno, próximamente lo van a estar viendo. De la marca de Revlon me compré este corrector. Que es el Colorstay Flexwear Full Cover. Definitivamente a mí me choca que vengan así con este tipo de plásticos. Que batallo mucho para quitarlo. Y por ejemplo, en este corrector el tono lo tienen escrito aquí en chiquitititito. Yo compré el tono Light Medium. Este corrector me llamó la atención porque dice que es de larga duración. Que no te cuartea, que te quita la rojez. Por ejemplo, yo que me río mucho. Se deposita muchísimo producto aquí abajito del ojo. En las bolsitas de los ojos. Y sobre todo también de que es de alta cobertura. De la marca Maybelline me compré este cepillito para las cejas. Es de dos pasos. Uno es un plumín. Te vas dibujando los vellitos de tu ceja. Y luego con el segundo paso es un gel que hace que se queden fijas. El empaque. Este cepillito creo que me va a gustar mucho. Está súper finito. El plumín. Les digo que después en otro video pues vamos a estar probando cada uno de estos productos. Pero hasta el momento creo que hice compras muy inteligente. A este labial ya le tenía muchas ganas de probarlo. Porque es un labial mate. A mí me gustan muchísimo, muchísimo los labiales mate. Yo prefiero los labiales que sean de larga duración y que sean mate. Les digo que es lo único que a mí no me gusta cuando compro el maquillaje así de súper. Ponen estas cosas que mira qué horribles. Más o menos, ¿eh? Miren, estoy batallando bastante para quitarle esta plaquita. Ya, por fin. Lo pude medio quitar. Pero les digo, esto hace que el producto se vea horrible. Es un rojo como quemadito. El empaque cierra así. Y bueno, ya el último producto que me compré fue este labial de L'Oreal. Es el infalible 24 horas. Que es un labial dúo. Y la fórmula dura hasta 24 horas. Trae el color y el hidratante. Tan difíciles las envolturas. Les digo, estas plaquitas no me gusta que se los pongan a los maquillajes porque ya se ven feos y se queda el plástico pegado. En fin, aquí tenemos esta barrita que es el hidratante. Y del otro lado está el color que este me gustó igualmente para la oficina para traerlo de diario. Vamos a ver el tono. Sí. Definitivamente son los tonos que yo utilizo aquí en la oficina que son así muy nude. No tiene olor. Así se ve el swatch. Me gusta el color. Y bueno, ya en resumen, les digo que estoy muy contenta y muy emocionada por ya probar cada uno de estos productos que me compré. También si tú ya probaste alguno de estos productos, déjame en los comentarios qué te han parecido y dame algunos tips para yo también aplicarlos. Y bueno, chicas, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mucho y que ustedes también se hayan emocionado conmigo en la compra de tanto producto. Si te gustó este video, recuerda darle manita hacia arriba. Y también estoy muy agradecida con todos ustedes por seguirse suscribiendo a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.